Cicerone es una presentación de Macromercado, cuanto más compras menos pagas. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. Este verano subita a disfrutar Uruguay Natural, Ministerio de Turismo. Catos, un glorioso whisky escocés. Y la Casa del Multifocal, somos especialistas en adaptación de lentes progresivas. ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos todos ustedes. Y obviamente yo muy feliz de poder compartir con ustedes una nueva entrega de Cicerone, en donde obviamente comenzamos el año con todo. Y sin lugar a dudas, el este, al igual que el oeste del Uruguay, zonas costeras, mucha playa, son protagonistas en estos momentos. El año pasado estuvimos visitando diferentes balnearios, diferentes zonas, que realmente dejaron un gusto muy positivo para lo que se podría proyectar como la próxima temporada, que es justamente hoy día. Vamos a visitar Rocha, vamos a visitar el departamento de Colonia. ¿Y qué les parece entonces si comenzamos por la costa oeste? Hicimos una visita en Colonia Valencia, la cual combinamos con la costa del emigrante. Amigos, bienvenidos a Colonia. En este caso estamos en la zona sur, en un circuito turístico realmente recomendable, integrado entre Colonia Valdense, que es donde nos encontramos, Rosario y Nueva Albecia. Realmente estos tres pueblos fantásticos, herencia de migrantes europeos, que han transformado sin duda a este lugar en uno de los lugares más atractivos que tiene el Uruguay. Pero para eso, no solo tenemos la oportunidad de tener un contacto cultural, gastronómico y social, sino también la posibilidad de disfrutar de 20 kilómetros de playas con arenas blancas, en un lugar realmente preciosísimo, como son los balnearios que integran este cordón de ciudades. Así que comenzamos desde aquí, a disfrutarla y a compartirla con ustedes. Colonia Valdense Estamos en Colonia, en Fomento, precisamente esta playa se llama Playa de los Inmigrantes. Es una zona realmente familiera. ¿Por qué? Porque vienen todos a pasar un lindo rato, y más con un día así, donde el agua es calma, no hay mucha ola, la arena es blanca y se disfruta mucho. Realmente estamos paseando y vemos que hay mucha tranquilidad. Y es una playa realmente que parece que viene muy bien para descansar. Los invitamos a que vengan con nosotros. Encontré con esta parejita, que están realmente en una onda muy chill, mirando el mar, reflexionando. ¿Cómo estás pasando? ¿Tu nombre? Bárbaro, Tania. Tania. ¿De dónde vienen? Yo de las piedras, el progreso. Somos pareja, pero vivimos separados. Oh, bueno. Y se vinieron de las piedras y progreso a juntarse acá. ¿Hay algún motivo usted sombra y ella sol por algo en especial? No, no, no. Preciosa la playa. ¿Sí? ¿Primera vez también? Primera vez. Porque a veces puede venir la casualidad de que de repente juntos es la primera vez, pero tú ya la conocías. No, no, no. Las dos. ¿Cómo de progreso se llega acá a Colonia a esta hermosa playa? Buscando playas. Buscando, investigando. ¿Cómo? Tranquilidad también. Tranquilidad. Es una de las cosas que más se busca cuando un domingo con este día amerita, ¿verdad? Sí, tal cual, tal cual. ¿Recomiendan esta playa entonces? Sí, totalmente. Paseando, sigo recorriendo y me sigo encontrando con parejitas que están en ese modo tranquilidad. Amor y paz. ¿Cómo están? A ver, tu nombre. Hola, es Fabiana. Fabiana Villarrubio, de Rosario. De acá de Colonia. De acá de Colonia. ¿Y por acá el caballero? Rodrigo Castaño. ¿Y cómo están pasando? Excelente. Pasamos por acá, vimos la playa espectacular y nos quedamos y estamos disfrutando tranquilo un mate en la playa. ¿Dónde está el mate? Ah, pero el mate está quieto. ¿No lo has visto mando mate? Sí. Los vi como hipnotizados con el agua. Sí, pues está linda, está limpita, está lindo para bañarse, disfrutar de la tarde. Somos muy playeros. Nos encanta. Y es una playa que invita a la familia a un buen domingo de mate, ¿verdad? Sí, por supuesto. Bueno, amigos, seguimos disfrutando. Andrés, realmente un día espléndido, pero esto se repite permanentemente a lo largo de toda la costa. Realmente es un día hermoso. Disfrutamos muchísimo de unos veranos muy lindos, de un principio de otoño también en esta zona que es hermosísimo. Tenemos la particularidad de que el sol, la puesta del sol es sobre el río. Entonces tenemos esa tonalidad de colores tan bonita. Tenemos esa línea de luz que se llama rielar sobre el espejo de agua. Hay muchos deportes también porque esa brisa que estamos teniendo en este momento, que además nos refresca, nos hace más agradable estar en la playa, permite hacer muchos deportes náuticos. Y en general calma la tardecita. Lo que hace una tardecita pasible, aquellos cuadros que nos gustaría tener en nuestra casa, lo tenemos día a día acá. Y se nota y la gente lo disfruta mucho. Yo decía que tiene una particularidad es que siempre tiene muy buena brisa. Por otro lado, son playas muy seguras. Entonces esa combinación hace que el calor no sea sofocante quizá como en otras zonas. Correcto, correcto. Además, si bien es una playa de río, el río tiene un tamaño acá, con más de 100 kilómetros de ancho, que en definitiva hace que siempre haya una brisa fresca. No es que está la tierra muy cerquita del otro lado. Es una playa muy segura para niños, para personas de edad también, porque en definitiva es una playa bastante llana. Arena limpia, arena clara, es muy disfrutable. Y continuamos disfrutando de este programón y nos vinimos a Nueva Albecia. En realidad venimos por la ruta allí en la rotonda. Agarramos a mano izquierda, como para la costa, lo que es playa Fomento. Y de camino llegamos a este magnífico lugar. Se conoce como el mercado de la tierra, justamente también parte de lo que es un movimiento internacional que es Slow Food. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es una organización sin fines de lucro en donde se nuclean más de 160 países. Miren lo importante, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que en realidad son productores locales en donde se trata de respetar eso. Y la idea es tratar de trabajar sobre productos que no sean opuestos a lo que son los intereses de cuidar el medio ambiente, de tener un estilo de vida saludable y ese compromiso social y moral. Y lo lindo es que en muchos departamentos de Uruguay, aunque te parezca mentira, hay cierto grupo de productores así locales. Obviamente siempre hay algún vocero que los representa. Y llegamos a Colonia y hay que conocerlo. Todos los sábados, de 9 y media a 1 de la tarde, productores de la zona. Todos los sábados, mirá, somos alrededor de 14 productores orgánicos y algunos en proceso de serlo. Y más que nada son agroecológicos y familiares, pequeños productores. Y en realidad la viña, bueno, es una pequeña posada de campo, pero además somos productores de queso, de vaca, oveja y cabra, 100% orgánicos. Entonces tienen la posibilidad de disfrutar, digamos, de todo lo que tiene que ver con la producción. Pueden ver el ordeñe, pueden participar a veces y ver eso con coordinación de lo que es la elaboración de quesos. Y después tienen la posibilidad de hacer una degustación guiada de quesos, que es una experiencia gastronómica que está buena. En donde Agustín, que es el maestro quesero, lo que hace es les va explicando los pasos para ir degustando los distintos quesos. La viña está en la ruta 51, en el kilómetro 120, esto es a Playa Fomento y pertenece a Colonia Valdense. Una hora de Montevideo y nada, 35 minutos de Colonia Sacramento. Bueno amigos, seguimos disfrutando de esta zona de la costa del Uruguay. También Colonia y bueno, Damián nos recibe en su hotel, que digamos, podría ser una posada, es un hotel, es ambas cosas. Bueno, es una posada con servicio de hotel, le podríamos decir. Es una posada pequeña, acogedora, 9 habitaciones y 4 apartamentos, que a su vez funciona un restaurante, donde engloba todo el conjunto, un servicio de hotel bastante completo. Damián, vos trabajaste en la hotelería, por eso te hice exactamente esa introducción y definitivamente esa experiencia te ha permitido darle un servicio diferencial, ¿no? Sí, bueno, con un poco de experiencia lo que tratamos es que la persona que viene a visitarnos se sienta como en casa, tenga por lo menos las mismas comodidades o más de las que tiene en su casa y tenga ese trato familiar que le permite sentirse cómodo y disfrutar sus vacaciones. Vos sos lugareño y por ende conocés la calidad que tiene el lugar, pero la playa, el entorno, no le envidia nada a ningún balneario de la costa atlántica. No, mirá, la verdad que no, el color de agua, la única diferencia, el resto es todo igual. No ha pasado con gente que viene de adentro, incluso cuando estaban las fronteras abiertas, gente de Argentina y eso, que piensan que es océano. O sea, salvando el color del agua, lo que es río, pero no se ve la costa del otro lado, no entienden mucho en esa diferencia. Se podría decir que la única diferencia es que agua dulce y el color un poco más oscuro. Sí, seguramente porque las aguas doradas, los pinos y la vegetación, de alguna forma, los introduce en lo que sería la propia costa de oro uruguaya, que es muy similar, ¿no? Sí, sí, es un paisaje muy similar y de iguales características, se podría decir, también. ¿Cuál es el costo promedio que estás manejando para el mercado en el caso de alta temporada, como estamos ahora, y en baja? Unos 69 dólares es el costo promedio para alta temporada. En baja temporada baja unos 20 dólares, más o menos. ¿Ese precio que estás planteando es la habitación doble? Esa es la habitación doble, las habitaciones son todas iguales, son habitaciones amplias, donde pueden llegar a hospedarse hasta cuatro personas, varía el precio dependiendo la cantidad de personas, ya que se les brinda desayuno, se les brinda todo lo que es ropa de cama, servicio de limpieza a diario, pero anda más o menos en los 69 dólares. Damián, ¿y la propuesta gastronómica del restaurante, cómo funciona? Bueno, el restaurante funciona a mediodía y noche, donde hay una carta, la cual es bastante amplia, tienen minuta, tienen pastas caseras del lugar, se hace algo de sándwiches, algún plato un poquito más celebrado, como algún lomo o alguna suprema con alguna salsa, y los fines de semana, los sábados de noche y los domingos al mediodía, hacemos un buffet asistido en este tiempo de pandemia, donde es un tenedor libre, un espeto corrido, como se dice en Brasil, que tiene parrilla, plato frío, plato caliente, ensalada e incluye el postre. ¡Gracias! 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 Este 2024 con Cicerone, más viajes y experiencias para disfrutar en grupos acompañados. Otro imperdible de abril será Perú energético al estilo Cicerone. De la mano de Universo Místico, realizaremos este espectacular viaje que sumará a los circuitos tradicionales experiencias inolvidables. Visitarán Lima, el Cusco, el Valle Sagrado, el Poblado Místico de Huazao, Pisac y mucho más. Incluye paseos aéreos, seguros y comida. ¡Gracias! 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 Amigos, para el mes de mayo del 2024 ya tenemos grupo confirmado y nos vamos para Reino Unido, donde vamos a estar disfrutando de Escocia y también evidentemente Inglaterra. En un circuito muy particular, completísimo, lo tendremos todo, pero también haremos epicentro en Londres. Esta magnífica ciudad merece más de los días que a veces se le otorga, así que hoy estaremos cinco días disfrutándola a pleno para poder realmente llevarnos un buen panorama de lo que es esta magnífica ciudad capital a nivel mundial. Hay muchísimo más para comentarles y poder compartir con ustedes. Si están interesados, acérquense a nuestra agencia para tener más información. Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. Este verano, subíte a disfrutar Uruguay Natural. Ministerio de Turismo, Catos, un glorioso whisky escocés. Y la Casa del Multifocal. Somos especialistas en adaptación de lentes progresivas. Y amigos, continuamos con Macicerone disfrutando de nuestro bellísimo país. La costa uruguaya está en pleno furor y evidentemente todos los departamentos costeros tienen algo para ofrecer. Ya estuvimos por Colonia y ahora vamos a ir en la siguiente parte del programa hacia la Costa de Oro. Sin lugar a dudas, Canelones tiene producto para el uruguayo y para el extranjero que viene y que ya conoce esta zona costera tan bonita. Nuestra compañera Mariana estuvo hablando con operadores turísticos esta temporada y así es como lo piensan vivir. Bueno Horacio, arranca la temporada en Canelones. ¿Cómo la ves? Bueno, este verano va a ser distinto, muy distinto al del año pasado. Ya le vamos diciendo a ustedes y también a los posibles visitantes que nos preparamos también para un verano distinto porque el año pasado no tuvimos pérdida de un día de playa. No tuvimos que supender nada porque no llovía, porque no había problema. Este año va a ser distinto, nos preparamos para que sea distinto y creo que lo primero es eso, que la gente, porque escuche lo que pueda pasar, que va a llover en el fin de semana o que va a estar nublado, o estamos preparados para que haya actividades sol y playa, pero también para que haya actividades fuera de sol y playa tan entretenidas y divertidas como esa. Somos el Centro Comercial de Atlantia, Centro Comercial, Industrial y de Fomento de Atlantia. Trabajamos principalmente como misión a ayudar a las pequeñas empresas y medianas empresas de la localidad. Tenemos más de 400 socios que están ubicados de peaje a peaje, desde el peaje del Arroyo Pando al Solís. Y nosotros también tenemos como misión el fomento de la localidad y además tenemos la parte contable y laboral, que es una parte de servicios a las empresas que se trabaja muy bien y que acá tenemos la gerenta administrativa del centro. Bueno, genial. Laura, trabajando en conjunto, obviamente, para que todos crezcan. Sí, por supuesto. Hace muchos años que venimos en pos del apoyo al pequeño y mediano comerciante y, bueno, la idea de eso es generar todas esas instancias de apoyo para que se puedan desarrollar día a día. Sí, la idea es, tradicionalmente tenemos nuestras ferias artesanales, actividades culturales. Obviamente, en febrero tenemos actividad de carnaval de todo tipo, para todo gusto. Pero este año incorporamos dos elementos previendo que la temporada iba a ser distinta. Una es que desde Canelones te vamos a llevar a pasear a Punta del Este y te vamos a llevar a pasear a Montevideo. Vimos en las ferias internacionales que cuando vos le decías que nosotros los llevábamos hasta Punta del Este, les ahorraba mucho. El secreto está que, obviamente, si vos con tu pareja, con una amiga, con un amigo, querés irte hasta Punta del Este estando acá porque está en un lado, tenés que pagar un remis o un servicio privado muy caro. Nosotros lo que vamos a hacer es subvencionar viajes colectivos donde a Punta del Este te van a llevar a pasear todo el día y te van a traer. Obviamente que nosotros lo que queremos es que vuelan a quedarse en Canelones. Susana, se viene una linda temporada para Canelones. ¿Cómo ves? Estamos muy expectantes. Efectivamente, Canelones ha trabajado mucho, tanto la Asociación Turística como en conjunto con la Dirección de Turismo. Hemos venido trabajando durante un largo año con la preocupación que tenemos todos en Uruguay de lo que puede suceder a través de la falta de los turistas argentinos, que son nuestro principal cliente de la región. Pero más allá de eso, Canelones tiene un alto porcentaje de turistas internos, turistas uruguayos, a los que estamos apostando también, bueno, a recibirlos tanto en Atlántida como en el resto de la costa. Bueno, Sebastián, arranca una nueva temporada de playas acá en Canelones. ¿Cómo viene la coordinación de guardavidas? Bueno, venimos bastante bien. Ya está el servicio instalado desde los segundos fines de semana de noviembre. O sea, desde el 18 en adelante trabajamos los fines de semana y después a partir del 2 de diciembre todos los días hasta el 3 de marzo. Bueno, las medidas de seguridad están todas puestas, pero hay que pedir también colaboración de la gente. Y bueno, ¿alguna recomendación a la gente que mete playa y le gusta nadar y meterse, que respeten un poco también el tema de banderas, demás, no? Claro, sí. Primero que bajen a puestos donde haya servicio de guardavidas, a bajadas o a playas donde esté el servicio de guardavidas, porque el 95% de los accidentes con ahogamientos en Uruguay son en zonas sin servicio. Entonces, playa segura es una playa con servicio de guardavidas. Eso, fundamental. Luego, que si no tienen claro bien qué significa cada bandera, que se acerquen, que con gusto se los vamos a explicar. ¡Está bien! Lorena, muchas gracias por recibirnos en este nuevo espacio que hay en Atlántida. La verdad que es muy interesante. Pero me gustaría que vos me contaras un poquito de, bueno, la propuesta del lugar, qué ofrece algo tan nuevo y único que hay ahora acá en Atlántida. Hola, buen día. Bueno, Épico es un mercado gastronómico y un centro comercial que está en pleno centro del balneario de Atlántida, punto obligado de paso de turistas. Y, bueno, nació este proyecto hace un par de años con mi esposo y la idea era generar diferentes propuestas a nivel gastronómico y de tiendas. Y eso fue un poco lo que empezamos a soñar, a visualizar, a proyectar y queda este resultado final. Nosotros buscamos para esta zona un poco cubrir las necesidades de los turistas y de la gente locataria. Entonces, hay muchas cosas que por ahí sentimos que estaban haciendo falta. Y es ese espacio amplio donde contener una buena cantidad de gente, donde contener a los niños también. Es un espacio, hay una plaza de juegos dentro del mercado pensada para los más pequeños, para que, bueno, ellos puedan jugar, divertirse, estar contenidos, pero además esos papás puedan comer. Entonces tenemos una plaza gastronómica con muchas propuestas diferentes, todas exclusivas, no compiten entre sí. Y va desde, no sé, comida armenia, tenemos pizzería artesanal, tenemos sushi, hay focachería, hay comida caribeña, y seguramente me olvido de algo más. Tenemos una buena parrilla, una buena cafetería. Llegan las compras de fin de año y está Caribe Conca. Pero vas a Macro y te podés ganar la promo de los 3 millones. Eso sí que es negocio, ¿eh? Llega la promo de los 3 millones, con 30 ganadores de 100.000 pesos en órdenes de compra. Cada 600 pesos tenés un cupón, y con marcas adheridas, cupones extras y más chances de ganar. Y si pagaste con OCA o Brow Recompensa, ganás 150.000. Macromercado, siempre es negocio. Amigos, 2024 viene lleno de sorpresas, y también tenemos un grupo muy especial confirmado para visitar los países escandinavos. Vamos a estar por Dinamarca, por Suecia, también, evidentemente, por Noruega, visitando los fiordos. Estaremos en Estocolmo, en Oslo, en Helsinki, en un montón de ciudades que realmente nos permiten disfrutar y vivenciar lo que es esta zona, esta parte del mundo, que tiene tanto que ver con estos países nórdicos y con tanta cultura que sigue trascendiendo al día de hoy. Si están interesados, si no conocen y tienen ganas de poder disfrutar esta experiencia junto a nosotros, acérquense a nuestra agencia o contáctenos vía online para poder darles más información. Cicerone, es una presentación de Macromercado, cuanto más compras, menos pagas. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. Este verano, subita a disfrutar Uruguay Natural. Ministerio de Turismo, Catos, un glorioso whisky escocés y la Casa del Multifocal. Somos especialistas en adaptación de lentes progresivas. Y continuamos disfrutando del Uruguay. Y ahora sí, amigos, de la mano de Cicerone nos vamos a ir al departamento de Rocha. Departamento que tiene la mayor biodiversidad del Uruguay, si no me equivoco. Y realmente sus balnearios hacen eco y son justamente fieles representantes de lo que les acabo de mencionar. Diego estuvo la temporada pasada, yo también lo estuve haciendo en diferentes maneras, ya que hemos visitado un montón de operadores turísticos, tanto rurales como costeros en sí mismo. Y realmente, obviamente, hoy promete ser uno de estos grandes departamentos que va a atraer no solamente al uruguayo, sino al extranjero. ¿Les parece? Vamos a Rocha. Bienvenidos a Cabo Polonio. Llegamos a esta playa tan particular donde ya el acceso es muy diferente y se destaca. Estamos en la terminal y los invitamos a que vengan a recorrer. El ingreso, ¿cómo se hace? En vehículos especiales para no dañar todo lo que es la naturaleza. Hay presencia de lobos marinos, no hay luz, no hay agua. Se mantiene todo eso rústico que podés venir a disfrutar y desconectarte de la ciudad. Bueno, comenzamos nuestra experiencia. Vamos a hacer una jornada de disfrute total. Poloño nos espera. Parque Nacional Reserva Natural Cabo Polonio, uno de los proyectos mejor preservados que tiene el Uruguay. De los más conocidos en la costa rochense, humedales, palmares, arenales y un sistema de área protegida con equilibrio turístico que vamos a empezar a compartir a partir de este momento. Como todo parque natural tiene un atractivo muy importante en todo su recorrido. Lo que ustedes están observando es una modificación que realmente tuvo toda esta área. Todo este verde no existía. Esto es una zona que, si la observamos en la década del 30, es todo dunas. Dunas móviles que en realidad fueron de forma trófica, fijadas por el hombre en un sembradío que se hizo aéreo, cosa que se hizo en toda la costa del Uruguay, pero acá también. Y ese sembradío generó lo que es esta fijación dunar para que las dunas obviamente no se movieran porque son elementos vivos. Lo cual de alguna manera después quedó consolidado, como ustedes lo están viendo. Entonces, las zonas que se protegen ahora, digamos, y no se pueden tocar, son los 250 metros de la marea. que por allá por 1994 se creó una ordenanza que demoró muchos años en corregirse, pero bueno, por suerte las nuevas generaciones lo entendieron y hoy disfrutamos de lo que ha podido preservarse del lugar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, acá estamos en la terminal de la ruta que es el punto de entrada e ingreso al área, que esto es un parque nacional marino costero, ¿no? Y tenemos un centro de interpretación que es donde le brindamos, por ejemplo, yo estoy ahora en este lugar, en mi horario, que le brindamos información a los turistas de lo que van a encontrar cuando ingresan por los camiones al parque, ¿no? Información sobre los valores ambientales que tenemos en el área, las actividades que pueden realizar, cosas que pueden encontrar adentro del pueblo, lugares para comer o un paseo artesanal y, bueno, y más o menos por ahí. El entorno del faro de este magnífico balneario, bordeado por la naturaleza, rodeado de mar, da, entre otros atractivos al lugar, una de las comunidades loberas más importantes que hay en la región y el mundo. Aquí mismo ustedes van a encontrar una comunidad de lo que es el lobo conocido como de pelo fino, que van a encontrarlos rápidamente en un recorrido muy simple, porque está todo vallado, pueden observar las islas linderas, pueden verlos sobre la zona de la costa, usualmente salen a tomar sol y a estar en comunidad. Estamos hablando de que es una especie gregaria y como especie gregaria trata de mantenerse. Es una etapa muy especial, es una etapa de apareamiento, seguramente en la que hay que tener más cuidado y no acercarse tanto. Pero el vallado lo indica, podemos preservar el recurso, disfrutar de la fauna, disfrutar del entorno y preservar nuestro cuidado en un lugar totalmente especial y bendecido por la naturaleza. Alejandro, ¿cuál es la principal característica del Parque de Cabo Colónico? Bueno, principalmente podemos más de una característica. El primer lugar, bueno, el visitante disfruta la entrada al Parque Nacional, los clásicos camiones, el turismo aventura. Después, adentro del Parque Nacional podemos ver las dunas, que son las dunas más grandes que tenemos en Uruguay. Tenemos la colonia de Lobo Marino, que es una colonia muy importante. la característica del pueblo en sí, que es rústico, aún sigue siendo parte de la idiosincrasia de lo que era Rocha en sus momentos anteriores y que por suerte acá aún permanece. Cuando hablamos de la comunidad de lobos estamos hablando de una comunidad que se divide también como en tres especies o por lo menos características de lobos, ¿no? Con finos... Tenemos dos especies de lobos marinos acá, el lobo fino y el león marino. También en Polonia tenemos una colonia de elefantes marinos que están en las islas. Muy esporádicamente se puede ver en territorio, pero se ven. También hay presencia de tonina, muy importante, de ballena franca austral, de orcas. Acá toda la vida ha habido pescadores. ¿Ellos están colaborando o están compartiendo ese proceso de intercambio ecoturístico con alguna visita a las islas o eso no es posible aún? En su momento, sí hubo, hubo una propuesta, funcionó, pero actualmente no. Quizás que no haya un mercado público que sea rentable para hacer una visita, pero sí perfectamente se puede hacer con todas las limitaciones que hay, pero es un proceso que se puede hacer. ¿Cómo se maneja el equilibrio humano con la sustentabilidad ambiental y de alguna manera la presión del propio turismo en lugares como estos? Sí, es complicado, es complejo. O sea, cualquier actividad humana va a ejercer presión sobre el ambiente. Acá tratamos de que esa presión minimizarla al máximo. O sea, ahí en el Parque Nacional por suerte tiene reglas claras de funcionamiento y el cuerpo de guardaparques, bueno, somos los encargados de mantener esa comunidad humano, conservación de ambiente. ¡Gracias! Amigos, nos vamos a una tanda, pero antes quiero recomendarles la óptica de la casa del multifocal. Allí ustedes encontrarán una amplia variedad de lentes de sol adaptados a sus necesidades. Pueden comunicarse por el teléfono 2902-3688 o el 098-041-209. La montaña uruguaya es tan suavemente ondulada que más que vértigo te da una paz tremenda. Acá la gente también grita y levanta las manos en la bajada. En la bajada de la playa. Lo lindo de la montaña uruguaya es que la podés disfrutar solo y tranquilo en la mañana, enganchar un plan familiar al mediodía y si a la noche sale asadito, ahí se suben todos al carro. En la montaña uruguaya podés dar todas las vueltas que tengas ganas. Pero apenas te bajás, ya querés subirte otra vez. Subite a disfrutar Uruguay. Uruguay Natural. Ministerio de Turismo. Cuando usted ingresa a Círculo Láser, ingresa al primer sanatorio de ojos de Uruguay. Un centro de referencia en oftalmología para Latinoamérica. Equipado con tecnología de avanzada y los más calificados profesionales de nuestro país que le brindarán una atención con calidad certificada y le ayudarán a resolver sus problemas de visión. Siempre con un plan al alcance de su mano. Nos vemos en Círculo Láser. Cicerone es una presentación de Macromercado. Cuanto más compras menos pagás. Círculo Láser. Primer sanatorio de ojos del Uruguay. Este verano subite a disfrutar Uruguay Natural. Ministerio de Turismo. Catos. Un glorioso whisky escocés. Y la Casa del Multifocal. Somos especialistas en adaptación de lentes progresivas. Y seguimos disfrutando de la costa uruguaya la costa rochense vimos que Cabo Polonio es bellísimo sin lugar a dudas pero también hay otros balnearios que se hacen eco sobre todo en verano y en carnaval así que me animo a decir que en febrero hasta a veces resuenan más que otros balnearios incluso más populares y estoy hablando en este caso de seguimos en Rocha pero nos vamos a ir a La Pedrera que saben que es bien famoso por sus actividades obviamente un balneario muy movido tanto por jóvenes como por familias de uruguayos que lo eligen lo prefieren y que carnaval es un ícono Diego estuvo allí la temporada pasada y tenemos este material para compartir junto a ustedes Bueno amigos estamos en La Pedrera estamos ingresando a la playa de El Desplayado la verdad que es una de esas playas típicas la postal la imagen que ustedes pueden observar siempre de esta playa desde muy temprano hasta muy tarde es de un ambiente ecoturístico formidable no cabe la menor duda y ha mejorado mucho los servicios ha mejorado mucho la calidad de la propuesta se le han sumado servicios públicos buenos baños duchas el parador que ustedes van a compartir ahora con nosotros es formidable súper bien ubicado mimetizado con el ambiente sobre palafito al lado de las rocas y las arenas que son fantásticas y siempre con opciones y promociones que de alguna manera hacen que sea un éxito así que bueno acá llegamos porque queremos también compartirlo con ustedes bueno hemos hecho puntos integrados de servicios con las bajadas de playa le agregamos los paradores que tienen un baño de servicio para el parador pero aparte estamos agregando 12 baños inclusivos en la costa de Rocha agregando infraestructura pública para dar servicios turísticos es lo que prediza Rocha para tener ese despegue de calidad que estamos encontrando y que la gente lo está aceptando de una manera impresionante en este caso el desplayado de la pedrera también tenemos en el barco y tenemos baliza aguas dulces la barra del chui punta del diablo en la paloma esto lo que intenta hacer es generar confort a los turistas sobre todo disfrutar de ese suelo y playa producto muy fuerte de Rocha pero que necesita infraestructura bueno eso es lo que estamos haciendo paso a paso dotando de cada vez más infraestructura turística el caso de los baños que son baños con ducha son accesibles inclusivos tienen cambiador de bebé asiento retráctil todo adaptado realmente estamos muy contentos por esa recepción que hemos tenido y la devolución por el efecto que genera la infraestructura en la gente hay mucha gente en Rocha sigue habiendo mucha gente en Rocha la tendencia de las reservas viene bien nos da esa alegría de poder haber pasado ese temporal fuerte de 10 días de tremenda densidad de gente en la costa y bueno ahora el disfrute de estar todos los lugares con gente trabajando tratando de que llegar a esos números prepandemia que tanto necesita el sector sobre todo las empresas el empleo y nosotros en el camino de generar infraestructura pública para mejorar los servicios Amigos estamos en La Pedrera en este caso con Mariana Aventuras que por supuesto tiene apellido propio pero La Aventuras tiene que ver con una realidad de este departamento y es que se puede vivir Mariana y lo sabés muy bien porque sos una lugareña desde muchos áreas diferentes desde muchas aristas diferentes y desde muchos lugares distintos ¿no verdad? Es verdad es verdad La Pedrera en este caso que estamos acá es un lugar increíble histórico precioso hay muy buena onda hay muchas cosas para hacer hay bolichitos la gente la gente le gusta comer de noche se cierra la peatonal a las 18 horas entonces la gente está caminando por la playa o sea es un lugar muy típico es un lugar rocoso donde podemos ver acá justo estamos en la punta de La Pedrera para un lado tenemos la playa desplayado para la izquierda y para la derecha está el barco y acá tenemos un punto pesquero donde todos antiguamente la gente local venían a pescar se forman piscinas naturales y una muy famosa es la piscina de Musio que es la familia de Musio que venían acá y acá es donde se puede mañar los niños y bueno todo tipo y hacer surf obviamente que son lugares íconos de Rocha La Pedrera La Playa del Barco y la plaja y la plaja Y ser un perigo, logo ahora quiero que legal Estoy moriendo de vontade de se agarrar No sé cuánto tiempo más voy a suportar Pero para gente se invocar, nadie puede saber Ya pensé Vos sos surfista de hace, no sé, una vida Creo que eras adolescente y ya tirabas la tabla acá Pero hay un entorno natural que manejás mucho Y que defendés mucho como parte de una propuesta turística Pero también como una forma de vida Es verdad, me encanta la naturaleza Me encanta conectarme con la naturaleza Y que la gente también transmitirle a los turistas que vienen De una manera amena y amigable Qué es lo que hay acá y qué fortalezas tiene Cada lugar y cada punto turístico que vamos Hoy fuimos al Valle de la Luna Cerquita de acá de La Pedrera Un lugar totalmente diferente Donde se ven cárcavas Que son de formaciones geológicas Naturales que se hicieron a través de 140.000 años Hoy fuimos ahí y vimos una parte del valle que es virgen Sin población, ni gente, ni construcción Y la otra sí que es Punta Rubia Que ya está poblada Es bueno que la propuesta de hacerle a las personas Es que vengan a conocer estos lugares Y que sepan qué es lo que se encuentra ahí O qué es lo que se encuentra y qué es lo que hubo ahí Y por qué se formó Y conservarlo y protegerlo Que eso creo que la naturaleza está con nosotros A flor de piel Y no nos damos cuenta Simplemente es mirar y observar Y ahí nos conectamos Bueno, acá estamos en un punto más alto Y que tenemos la visual De lo que es realmente un socavón Un hundimiento de la tierra En donde estamos parados Es donde iría la calle Donde están todas las casas Y abajo es todo el valle Que más o menos extiende dos kilómetros Donde están todas las casas Y amigos, así hemos llegado al cierre Al término de una nueva entrega de Cicerone Es un placer, como siempre Compartir con ustedes todas estas experiencias Todos estos maravillosos destinos Y sobre todo en este programa especial Que estuvimos recorriendo las costas uruguayas Les recuerdo que nuestra agencia Tiene una agenda completísima Para este año 2024 Que arrancamos con todo Más de 20 viajes confirmados Entre los cuales también Tenemos un clásico Carnaval en Arapa y Termal Así que atención Porque en febrero nos vamos para allí A disfrutar al máximo También tenemos otras actividades Para marzo y abril Viajes Nos vamos a Europa Una Europa clásica Donde vamos a estar visitando Las principales ciudades capitales Tanto de España Como de Italia y Francia Al igual que un sinfín de viajes Que los invito a que se acerquen A nuestra agencia allí En lo que es la Plaza Independencia En la entrada del Raizo en Victoria Plaza Hotel O si no, por qué no Acercarse a nuestras redes sociales Que las tenemos justamente Para estar en mayor contacto Junto a ustedes Y poder dar respuesta De forma inmediata Ahora sí, llegó el momento De despedirse No nos vamos tristes Porque sabemos que nos reencontramos El próximo fin de semana Cuídense Pásenlo lindo Y disfruten del verano Hasta luego Cicerone Fue una presentación de Macromercado Cuanto más compras Menos pagas Círculo Láser Primer sanatorio de ojos del Uruguay Este verano Subita a disfrutar Uruguay Natural Ministerio de Turismo Catos Un glorioso whisky escocés Y la Casa del Multifocal Somos especialistas En adaptación de lentes progresivas Subtitulado por Jnkoil